Los alumnos del Colegio Ricardo Mallén de Calamocha realizaron una actividad al aire libre con la música como asignatura protagonista. En esta ocasión la iniciativa Musiqueando salió al recreo para dar la importancia que tiene esta materia. Desde hace pues siete años o así se sale a dar una clase de música para que todo el mundo lo vea. Llevábamos dos años con la pandemia que no se ha podido enseñar a la gente del pueblo, de las ciudades, pero este año ya tenemos la posibilidad. Es importante para todo. Yo les digo siempre, se trabaja matemáticas, lenguas sociales, naturales, ellos no se dan cuenta, pero en realidad la música engloba todas las facetas de la vida. A muchos de los menores esta asignatura les gusta mucho y les sirve para aprender cosas distintas y variadas. ¿Están las clases de música? Sí. Si nos gusta mucho. ¿Qué aprendéis en música? Pues muchísimas canciones y muchísimos bailes. Aprendemos cosas y nos enseñan a hacer, además de notas musicales, nos enseñan a cantar y todo eso. Y a hacer juegos también. Musiqueando llegaba a todos los cursos del colegio que presentarían distintas actuaciones mientras los pequeños explicaban todo lo que iban a hacer. Vamos a hacer la de serenana y una de epotaitaye y la de epotaitaye la vamos a hacer en un círculo, unos por fuera y otros por dentro, vamos a ir cambiando y está muy chulo. En todo el colegio vamos a bailar, cada uno un baile y luego vamos a hacer el sabadabana. Y va a ser chulo y espero que os guste. Y como buenos artistas que se precien, los alumnos del Ricardo Mallén aprovechaban los minutos previos a las actuaciones para repasar los pasos. El recuperar la actividad al aire libre. Contó también con la presencia de un importante número de padres que se acercaron para ver el canto, baile y percusión de los pequeños. Para mí es un concepto global, la familia, el cole, no tenemos que ir por separado. Entonces que nos inviten a estas cosas a disfrutar de algo así tan bonito, pues me parece genial. Muy bien porque así podemos venir a ver a los chicos y es algo diferente. Que creo que después de todo lo que hemos pasado ya empezaba, ya tocaba que nos dejaran venir. Sí, hacía mucha ilusión. Tras la espera de padres y el equipo docente, el momento de enseñar lo ensayado llegó por turnos, atendiendo a los distintos cursos y dejando momentos para el recuerdo como estos. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!